Y habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá nuestra habitual sección dedicada a la medicina, a la higiene, a los consejos, que finalmente ahorran dinero. Porque ¿para qué? Contratar un médico, una prepaga, si usted tranquilamente puede oír estos consejos y reemplazar a estos desagradables profesionales. Hoy tenemos la siguiente monografía. Evite errores al prestar primeros auxilios, es decir, ¿cómo actuar frente a los accidentes? Porque hay mucha gente que te quiere socorrer y te mata, y te mata. Capaz que vos te salvabas. Te salvabas, pero te agarraron. A un amigo mío le pasó, y fue así, ¿no?, el asunto. Bueno, se hizo llevar en moto, se hizo llevar en moto, y como tenía mucho frío se puso el sobre todo al revés para que no le diera. Y chocaron, y lo juntaron los del hospital, y el tipo no se había hecho nada, pero le quisieron entrezar la cabeza, y lo liquidaron. Pero, pobre, y lo dieron vuelta. Claro, lo vieron con la cabeza mirando para la espalda, y luego, y lo empezaron a entrezar, y lo liquidaron. Después cuando vio que... Le retorcieron el pescuezo. Ahora, cuando vio que los zapatos no coincidían. Sí, pero vio en el apuro. Primero te salvan la cabeza, después los zapatos. Claro. Entonces aquí hay algunas indicaciones. Por ejemplo, cuando ve a un tipo tirado ahí, medio mormoso, nunca le dé a tomar líquidos... Ah, no, nada. Dice, nunca le dé a tomar líquidos a una persona que está vomitando. Va a ser muy difícil. Muy difícil. No hace falta mucha ciencia para eso. Porque el estómago está irritado, y se perjudica más cuando se llena de líquidos. Por eso, si alguien vomita, amiga, ¿eh? Estamos en una reunión de amigos... El alcohol, los profesionales, el ministerio, etc. Y alguien vomita, pues bien, ¿qué hay que hacer? Lo mejor es que chupe un cubito de hielo. ¿Usted o el vomita? Los dos. Los dos. Uno para usted y uno para el vomitante. Y que después tome una bebida suave con azúcar. El azúcar es ideal para suavizar el estómago. Sí. Ah, yo cuando tengo el estómago áspero... Me mando un kilo de azúcar. ¿Un kilo? Sí. Pero vuelve a vomitar todo. No, no, al contrario, te suaviza el estómago. Si los vómitos persisten... Pero, qué insistente. ...después de las doce horas, después de medianoche, digamos. Sí. Conviene llamar al médico. Y si, a usted lo tiene doce horas agonizando. Si sigue... Doce y un minuto... No, y un minuto y dice, mire doctor, hace doce horas que lo tengo acá de sangrándose, este hombre. Con el cubito en la boca. Yo no quería molestarlo, pero va a tener que venir. Claro. Le di cubito, le metí cinco kilos de azúcar. Y el tipo sigue ahí. Segundo. No conviene darse la antitetánica... Cuando está vomitando uno. ¿Eh? Cuando uno te vomita no conviene darse. No, en general no. No, por una herida superficial. Claro, si usted se raspa. Hay gente que se... Se da la antitetánica cada dos minutos. Si tiene la raspadita, no da para antitetánica. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé, pero me voy a fijar ahora. Dice, el germen del tétano... ¿Qué tal, señorita? No puede crecer al aire libre. Por eso las heridas superficiales no presentan riesgo. Me dio ternura lo que dijo, discúlpeme. El germen no puede crecer al aire libre. No, pobrecita, ¿no? Pobre sí. De cualquier modo conviene tener la vacuna siempre al día. Me dan ganas de tener tétano. A mí no. Bien, una vez le voy a contar algo que me sucedió. Me di la vacuna antitetánica cuando había que ser muy hombre para darse. Sí, que eran muchas. No era una sola. No, y aparte te prohibían comer salame embutidos porque te morías. Sí. ¿Te morías? Te morías. Seco te quedabas ahí, ¿eh? En realidad a mí me dieron una sola. Pero el tipo me dijo, mire, no puede comer ninguna, ni salchicha, ni nada de ese tipo. ¿Y por cuánto tiempo? Ni mortadela. ¿Cuánto tiempo de obstinencia de salame? Como en la época que eran dos años. Sí. Ahora, en esa época era ponerle dos meses. Pero nunca dos horas. Yo me di la vacuna y me fui a la cancha de Almagro a ver un partido. Y me estaba comiendo el quinto pancho cuando me acordé que me había dado la vacuna del tétano. ¿Y no murió? No, porque mis amigos me hicieron vomita. Me provocaron el vómito. Claro. Me empezaron a hablar chanchadas. Le mostraban fotos. Me hicieron una audición de radio que había de hora, que era en todo. Y después vio el partido de Almagro, además. Después estaba viendo el partido de Almagro. Y así que me salvé. Aquí estoy. Y después, por mis amigos, que eran bastante asquerosos. Hoy estaría muerto. Hoy estaría muerto. Pero ahora, lo hicieron vomitar. Y después le dieron cubitos de hielo y todo el proceso. No, todo eso no se sabía. No, eso no. Está muy bien. Otra cosa, por ejemplo. Hay que averiguar. Cuando estoy un tipo tirado en el suelo, no hay que dar por sentado que está desmayado. Porque usted lo ve y ya empieza a sopapear. Le afloja la ropa, le afloja la camisa. Momento, por ahí el tipo está dormido nada más. O está ahí porque quiere. Entonces le pregunté al señor, ¿está desmayado? Si el tipo dice que sí, ahí hay que hacer. Entonces ahí le afloja la ropa, qué sé yo. Pero si no contesta, ¿está inconsciente? Bueno, asegúrese de que esté inconsciente. Pregúntale alguna cosa. ¿Y qué? ¿Lo lo ve o lo lo sabe? No, la mejor manera para ver si está inconsciente es pincharlo. Al tipo. Ah, lo pincho con algo y ahí... Con algo, una aguja o algo. Y si no responde, porque está... Yo una vez me desmayé de dolor. ¿Le dolió mucho? No, no entiendo. Porque, mire, fue esto. Yo tenía una novia, ¿no? Y entonces caminábamos por las calles y en una de esas me dice, che, dame un beso. Y bien, le digo, un momentito. Entonces paramos en un umbral que había una puerta de fierro muy grande. Digo, detente aquí, amada mía. Y entonces me dijo que nos sentamos en el umbral. Y ahí efectivamente le propuné un ósculo. Y empezamos ahí a intimar un poco, por así decirlo. Y en una de esas, sentado en el umbral, una puerta grande, doble hoja de fierro, así. Sin querer metí la mano en el buzón de las cartas. Al mejor callador se le escapa un alivio. Y es así. Que uno cuando besa no sabe qué hacer con las manos, ¿ves? Claro. Entonces, por nada, por el periodo. Como algunos cantores que no saben qué hacer con las manos, la metía en un buzón. Y no podía sacarla. Pero no importa, estábamos besando. Digo, ya la sacaré, llegado el carro. Vio cómo es eso. Y... Bueno, pará y la mire dice, ya está, ya me cansé. Y dice, vámoslo. Muy bien. Y digo, pará que se me metió la mano acá adentro del buzón. Quise sacarla y no pude. Hay que levantar bien la tapita. Sí, todo eso. Y le digo, amada mía, ¿qué le dice la mire? Que ya estaba acomodando las pilas y todo. Le digo, no puedo sacar la mano de acá adentro del buzón. Me dice, ¿por qué no llamás a la señora y le decís que te ayude del lado de adentro? Claro, que abra la parte de atrás. Que de adentro te jabone la mano o te la escupa un poco. Y entonces... Y que vos la puedas sacar. Pero la mire va a pensar que usted le estaba afanando las cartas. También, sí, le dije, mirá si cree que yo estoy violando la correspondencia. Es un delito federal. Bueno, dice, apurate porque yo no tengo toda la noche para poder. Bueno, toqué el timo, toqué el timo y no salía nada. ¿Y era muy pesado el buzón? No, no era pesado. No, ¿cómo pesado? No, miraba a la pared. Estaba mirado o algo, no podía usted... Dentro de la puerta, claro. Ahora, muy bien. Toqué el timbre, pasó un tipo por el me dice, no, no hay nadie. Me dice, se fueron a Europa, dice. Así que no van a volver más. Bueno, dice, hablando de irse a Europa, dijo, mi novia... ¿Cómo lo hablaba su novia, eh? Me voy y desapareció, incluso de esta historia. Claro. Yo fui a la mire. Y bueno, dice, a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Y se lo empezó a hinchar a la mano. Y me empezó a doler. Puta, hacía fuerza, claro. Fuerza, fuerza. Y me hinchó y empezó un dolor horrible. Horrible. Y yo, por suerte, tenía celular, ¿no? Entonces llamé a un señor que tenía inyecciones. Sí. Para que me diera una inyección de algún calmante. Sí. Ahí mismo. Y no estaba. Bueno. No tenía suerte. No estaba. Y allá empezó un dolor terrible. Claro. El dolor terrible. Ay, ay, gritaba. Y la gente pasaba, incluso cruzaba de vereda. Del miedo, claro. Del miedo, claro. Y yo estaba con la mano ahí, sentada. Ay, ay, ay. Ay, un sábado todo miro. Y en determinado momento me desmayé. Claro. Me desmayé. Sí, ya voy. Me desmayé. Claro. Sí que me desmayé porque me desmayé. Y por ahí me despierto. Vuelvo a mí. Seguieron la mano, se guía adentro de la puerta. Pero la puerta ya no estaba. Estaba en el hospital Pirovano yo, en la guardia, con la puerta al lado. Y viene el mismo señor de enfrente que me dijo que... Y dice, mire, yo llamé a un cerrajero. Sí, claro. Mejor dicho, a un carpintero, qué sé yo. Un herrero de obra. Un herrero de obra, pero una gran... Y levantamos la puerta, dice, y lo trajimos a usted. Estaba desmayado. Sí. Acá al hospital Pirovano, a ver si se la pueden sacar a la mano. Y le digo, y la puerta quedó abierta, lamentablemente. Están haciendo cola los ladrones para entrar. Bueno, me entiende el tipo del hospital Pirovano. Usted es el que se desmayó. Aparte, me sacó una carta que tenía en la mano. Yo lo había agarrado. En la desesperación, había agarrado una carta que era de la FIP. Bueno, que decía que... No me acuerdo. ¿Y le pudieron extirpar la puerta? No. La puerta no me la extirparon nunca. Nunca. Ah, eso que trae. Lo que hicieron fue cortar con una soldadura todo alrededor del buzo. Y yo, mire, esta mano, ¿eh? Que tengo esta pulsera. Ah, yo pensé que una pulsera rara. Digo, si no había una religión, claro. La llevo desde aquel entonces. ¿Y no hubo manera? No. Y aquí la tengo. Y no le hicieron ningún homenaje en el correo, nada por el estilo. Porque la verdad que es un tipo que lleva todo el tiempo el emblema del buzón que salió, ¿no? Todo el tiempo. Tan simbólico. Y tampoco pude soltar la carta. Y tampoco pude soltar la carta. Porque los dedos me quedaron por la desesperación, ¿no? Claro. Eso me dijo que es psicológico, me dijo Rolón. Claro. Que con la desesperación yo tengo apretada la carta acá de la FIP. Porque, claro. Y no la puedo soltar. Y no la puedo soltar. Sí, pobre. Entonces tiene que iniciar un tratamiento psicológico para soltar la carta. Sí, doctor. Por eso vengo. Muy bien. Entonces me examine, me den tratamiento, a ver si la suelto. Porque lo suyo fue una experiencia traumática. Ha desaparecido en esta historia su novia. Sí, doctor. Y no la quiero soltar. Me dijo Rolón. Mi novia fuera la carta y yo la tuviera agarrada de la estampilla. Claro. Y la endija por la que sumaron otra vez. Exactamente. Ni se le ocurra decirlo. Claro. Siempre terminan hablando lo mismo los psicólogos. No, es la trascendencia hacia otro lugar, hacia otra... Dimensión, dígalo. Dimensión, como el triángulo de las Bermudes. Entonces vamos a necesitar para este tratamiento que se haga presente su novia o su ex novia. Bueno, yo no la puedo encontrar. Hace mucho que no la veo. Tendría que ser prácticamente un milagro que apareciera. ¿Cómo estás? Nosotros nos hemos encargado de traérsela. ¿Tú? Sí. Detrás del biombo. Hace cuatro horas, porque vos te das el turno de las dos de la tarde, llegaste a las cuatro. Y ya vuelves con reproche. No, está bien. No empecemos, no empecemos otra vez. Tienes razón. Doctor, estoy aquí para ayudarlo en lo que pueda. Pese a que ya casi no hay nada entre nosotros. Cora, cuando pudiste ayudarme, no lo hiciste. ¿Tú también vuelves con reproches entonces? ¿Acaso, Cora, no hubo otra cosa que reproches entre nosotros? Es posible, pero... Es posible, pero vos quedaste marcado por mí. Sí, en la mano. Sí. Porque carta se escribe casi como Cora. Y yo creo que cuando vos lees en tu mano carta, lo que lees es Cora. Sí, Carta. Ahora, Cora... Sí, doctor. Yo le voy a pedir que nos ayude, que nos complique la tarea de Cora. Como no, doctor. Yo soy paciente. ¿Yo te busqué? Del doctor soy paciente, yo también. Incluso te mandé una Cora. Te entiendo. Sí, yo no te la pude contestar porque inmediatamente después que nos separamos... Es más, tan inmediatamente después que fue a la vuelta de la esquina... Me enamoré de otro hombre. ¿Otro hombre? ¿Debo entender que hay... ¿Otro hombre? No, hay varios. Porque después me peleé con ese... Y estuve con otro que a los dos meses me peleé. Pepe, Pepe... Pepe, Pepe... Pepe también. Pepe, pero... Tú me juraste... Aquella misma noche... Sí. En el umbral... Que me amaría siempre. Yo te pregunté... ¿Me amará siempre? Y tú me dijiste... ¿Me amará siempre? ¿Me amará siempre? ¿Me amará siempre? ¿Me amará siempre? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos amarías a una mujer que tiene un busto en la mano? ¿La verdad? He amado a tantas. No. No podría. No podría. ¿Cómo vos... Aparte... Justo fue la zurda. Y vos sos zurdo. ¿Cómo me acariciarías? Bueno. No hay manera. Me lastimarías. Calla. ¿Quieres tomar mi mano? Me da un poco de impresión. ¿Es necesario, doctor, que yo haga esto? Es perecora. Aquí hay algo fundamental. Para continuar con el tratamiento. Sí, doctor. Abriremos esa carta. Que usted se da en la mano. Pero que no la puedo soltar, doctor. Se la cortaré con una tijera. ¿La mano? La carta. Y si yo le doy un dedo mío y reemplaza rápidamente el dedo por la carta, porque según dice usted, esa carta soy yo. No lo sabemos aún, doctor. Ah. Pero si usted me presta su dedo, ponga su dedo entre los de... Cosos. No lo trate por el apellido. Llamame a Ernesto. Ernesto, coso. Discúlpeme. Y así, extraeré la carta. Y seguiremos el mensaje místico y psicoanalítico de aquí siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cabríamos. Vamos. Soltala. Ernesto, ¿tú podés? ¿Tú podés, Ernesto? Vamos, vamos. ¿Tú podés? Ábrase. ¡Vamos, sí! Muy bien, Ernesto. Ya hemos logrado sacar la carta. Nos falta el buzón. Pero, ¿por qué no leemos la carta? No, mejor no. Perdón. Observe el remitente. Cora. No, Ernesto, mejor no. Cora ya. No, Ernesto, mejor no. Tú enviaste esta carta a... El que me aceita los patines. Me gusta que me diga licenciado. Perdón. Doctor. O... Al licenciado que me aceita los patines. Quiere decir que... Un momento. Él vivía en esa casa, Ernesto. Esta carta la escribiste tú... Sí. ...para... ...mí. Oh. Años de terapia. Si me permite, voy a leerla. No sé si te va a servir, Ernesto. No importa. Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a enfrentar la verdad. Suerte. Pero antes de leerla, para demostrarte cómo puedo concentrarme y dominar mi cuerpo, sacaré la mano de este buzón. ¡Oh! ¡Oh! Increíble. Siete años estuve con la mano en el buzón. Y la saqué. Porque estoy liberado. Y ahora puedo leer esta carta que dice... Dicen... ¡Ay, qué lindo cuando nos revolcamos el otro día! Distinto el imbécil de mi novio. Que no sirve ni para echar una carta al buzón. ¿Qué te parece si le robamos todo el dinero que tiene? ¡Le odio! Firmado Cora. P.D. Que no se entere. Lo de le odio... ¡Ja, ja, 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 seno! Me enteré. Todo lo demás es verdad, pero lo de te odio no. Cora. ¿Qué? ¡Ah, yo! Años de terapia juntos hemos pasado. Para que ahora venga este... Cozo. Ernesto Cozo. Ernesto Cozo. A acosarnos. Usted me debe de los honorarios de tratamiento porque aquí se ha curado. Usted ha logrado extirpar. ¡Miserable! Extirpar el buzón. ¡Usted es un miserable! ¿Sabe que tengo aquí, escondido dentro de este jarrón, un revólver? Sí. Siempre hay un revólver. ¡No, no, no, no! ¡No lo pegó! ¡Se le quedó! ¡Caramba! ¡No puedo sacar la mano de este jarrón! Ahora sí. Quiero decirte una cosa, licenciado, y quiero decirte una cosa, Ernesto. ¡Qué amada! En el pequeño espacio entre que te sacaste el buzón y metiste la mano en el jarrón, te amé. ¡Qué gloria! Y si pudieras sacarla, me amarías locamente. ¡Mira que se pierde uno! Amada Cora. Ahora sí soy tu amada, pero que no saque la mano del jarrón. ¡Oh, Cora, amada mía! ¡Ay! Se me incrustó el buzón. ¡Oh! El licenciado metió la mano en el buzón de las cartas y no puede sacarlo. ¿Y sabes qué haré ahora? Romperé el jarrón. Y aquí está mi mano. ¡Te amo, Ernesto! ¡Te amo, Ernesto! ¡Te amo! ¡Ámame! ¡Te amo, Ernesto! ¡Agrázame! ¡Te amo! ¡Bésame! ¡Sí! ¡Oh! ¿Sabes qué tengo aquí, en este jarrón? ¡Caramba! ¡Eres un torpe, Ernesto! ¡Algo ha sucedido! ¿Cómo te apoyaste ahí? No puedo sacar la mano, amada mía. ¡A ver! Pero, por favor, estamos prácticamente pegados, Ernesto! ¡Sácala! No puedo llamar... ¡Sácala la mano de la cartera de Cora! Yo no lo puedo ayudar porque tengo un buzón en esta mano. ¿Por qué nos llamamos a otra persona que pueda ayudarnos? ¡Cora! Sí, hazme el favor. ¿Cómo no? ¿Por qué nos llamás a un cerrajero, doctor o clomero para que me saque a mí la mano de la cartera y al licenciado la mano del buzón? ¿Cómo no? Yo me voy a retirar. Voy a tratar de llamar a toda esa gente. Pero, si ven que pasa un poco el tiempo y que no viene nadie, es que me olvidé. ¡Chau! ¡Hasta luego! ¿Qué día es hoy, licenciado? Me parece que debe ser agosto por el frío, pero han pasado varios fríos y varios calores y varios fríos y varios calores. Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Cora, que a Flandes partió. ¿Quién es? Buenas tardes. ¡Cora! ¡No! ¡Ah! Me manda una tal Cora. Soy el cerrajero. Adelante. ¿Cuál es el problema que tienen? Muéstrenme. Esta mano la tengo dentro de esta cartera. Y esta mano la tengo adentro de este buzón. Lamentablemente, puedo ayudar a uno solo. ¿Y el otro? El otro quedará eternamente encastrado en... En una cartera. ¿O en un buzón? ¿Y cómo sabemos quién vivirá una vida plena y amorosa y quién quedará atrapado para siempre? No lo sé en la angustia, sin fin. Tiene que decirlo rápido porque Cora está en la puerta en un convertible. Tengo una idea. Esperando a uno de ustedes dos. Tengo una idea, licenciado. Echémoslo a la suerte. Adentro de este jarrón hay dos pajitas. El que saque la más larga se quedará con Cora. Acepto el desafío. Saque la primera. Usted primero. Para que sea justo, los dos deben introducir la mano juntos. Si no, no hay justicia. Me parece... ¿Será suficiente la abertura de este jarrón para que podamos introducir nuestras manos en él? Lo intentaremos. ¿Cora? ¿Vale el riesgo? ¡Allá voy, Cora! ¡Cumplió la suerte! ¡Nací afortunado! Adelante, Coso, vamos. Pongamos la mano ambos. Sí. Para que sea justo, voy a contar hasta tres. A la una, a las dos, y a las tres. Tengo la más cortita. Ah, no habíamos decidido. Saquemos la mano. A ver, no. Momento. Un poquito para el otro lado. No haga fuerza. Saque la primera, señor. Lo estoy intentando, no haga fuerza. Che, pará, no sabes. Che, Sarrajero, pará. Pará, Sarrajero. Muchachos, ya tenemos... Cada uno las dos manos. Sí. Estamos hasta las manos. Muchachos, una sola cosa les voy a decir. Pasaron cinco años desde que ustedes estuvieron acá por primera vez. Cinco años. Y Cora es mi mujer. ¿Y qué hacemos con las manos? Tenemos dos chicos. Y nos estamos mudando. Y nos vamos a vivir a Europa. Miserable. Si no fuera porque no tengo las manos libres, me daría una patada. Malditas noticias. Pausa.